Akna Knozu entre los jugadores de Geriay, uno de los nombres más comentados y curiosos de las redes sociales, sacudió las redes sociales con su video tomado mientras practicaba deporte. El guapo actor Akna Knozu, que fue especialmente admirado por las jóvenes con su imagen en forma, llamó toda la atención con sus músculos. El cuerpo musculoso de Akna Knozu, conocido por practicar deportes desde hace muchos años, pasó a primer plano con sus escenas de la serie. Aquí está el video deportivo del apuesto actor Geriay Miran Akna Knozu, que llamó la atención en las redes sociales.